Dejen un cuento poquitito de esta historia donde morros con capuchas que tumban la troca Te lo digo en serio, me hace sus maniobras siempre que lo oculta la televisora Si son capaces de tumbar carteras, los homicidios en las carreteras La zona zarra de la ciudad verán, ya que el gobierno no acepta miseria Entonces no se que de lo que les vengo a hablar, si ya desde niños con el crimen empezamos a batear Y dice entre varios, muchos saben que es verdad, de que hay rico planeta que está matando la ciudad Santa María, que tanto me cuidas, haz que la muerte pronto no me elija Cuida a mis compas que nunca se olvidan, de darte un resopapé en la vida Se me hace un soro, la vida se puso loca, y cambió en su casa por gramos de coca Como la esposa ya de cualquier chamaquito, con la monta tengo yo no ocupo de más vicio Y los he visto con tarimas, con jeringas, papel aluminio y unos focos y sonrisas Porque el gobierno no reclama que son malos, que dejen a niños violarles los marihuanos Entonces no se quejen de malandros de verdad, somos productos de calle en la maldita sociedad Desde niño no tomo un cariño de verdad, y amantes de nuestras familias no la pienso traicionar Sigan afectando la neta, me hacen daño, y este gran coraje lo descargo en su traño A borros mis compas les mataron sus padres, la madre es enferma y todavía tienen coraje Y es la recente que no tiene familia, desde la infancia la vida bien podrida Ahora comprendo porque lo dicen muchos, que son los niños los que son el futuro Como a nosotros nos cerraron las puertas, ponen un muro y se borran en las jetas Es por eso que todos ya somos sanguinarios, pónganse vergas, o los levantas O no se vergan, o los levantamos Dejenles cuento un poquitito de esta historia donde morros con capuchas que tumban la troca Yo lo digo en serio, me hace sus maniobras, siempre que lo oculta la televisora Si son capaces de tumbar carteras, los homicidios en las carreteras La zona zarra de la ciudad verán, ya que el gobierno no acepta miseria